El evento de inteligencia artificial que hoy culmina en el Centro Cultural Dulce María Loinaz vincula la ingeniería de proyectos debatida en el horario de la mañana y ya en la tarde dedica espacios a la exposición de obras de arte entre ellas la del artista visual y autodidacta Eduardo del Toro procedente de la provincia de Guantánamo. La muestra se llama Color, Rostros y Resiliencia. Es una muestra diversa en la que se presentan varios rostros típicos del barrio, de amistades, vecinos y algunas personalidades conocidas como Aguardo, Aguardo Mendoza, Mijay López, Dulce María Loinaz. Hay muchos, está Fidel Castro, nuestro comandante, está el Che, tengo una variedad. La muestra es muy amplia, tengo ya unas 40 piezas que reúnen esa diversidad de personalidades. El artista trabaja mediante la utilización de la tinta extraída del grano del café. Surgió como una opción que es la tinta de café, es producida por mí mismo, yo la produje en época de la pandemia, como no se podía acceder a los materiales y entonces uno se encontraba con esa necesidad de, en mi caso, de trabajar, de pintar, de crear. Entonces salió esta opción del café. Mostrar la cubanía desde lo más natural y endémico del país es el objetivo fundamental en sus obras. El camarógrafo Andrés Beceros y Liliana Abac Peña a Habana Noticiario.